Oferta de casa, en venta o alquiler, sobre terreno divisible, en esquina, próxima a la avenida Chilimarca, a estrenar sobre 1.070 metros cuadrados de superficie de dos plantas, ideal para quinta o restaurante, con hermosa vista y documentos al día. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor, dos dormitorios con balcón, cocina con cajonería, alta y baja, misón y comedor de diario, living comedor, garaje amplio para seis vehículos, parrillero, piscina, se acepta financiamiento bancario, se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario.